Sí, eso está esquivadísimo, loco. Este está muy bueno. Bueno, el humor es sugestivo, también te digo. A ti te dan risas huevadas. ¿Y dos huevas? ¿Un deleite al paladar visual? Chiquito, pero basado. No, dímelo. ¿Y el de mi abuelo? Mi pene, el de la boca. ¿Qué? Bueno, está bien, ese era mío, pero está bien. No está mal, dice. ¿En quién? ¿What the fuck? No terminaron el bebé. A la ver... No soy yo. Está entre me y para arriba. ¿What the fuck? A la ver... Eso está bueno. A la ver... A la ver... Papá, es cuando nace el hijo. Ay, la clásica. Ay, boluda. Papá, qué divertido soy. Alex, ¿no? A la verga, hermano. Le está tirando todos a lo cocheo enseguida, hermano. Tiene remontar a todos los cameos. ¿Por qué fue mi pene? Porque ese está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está bueno. ¿Por qué no, hermano? ¿Qué alguien me explique? No lo entendí entonces. Es cuando preguntan quién fue tal. Fue mi pene. Fue mi pene. Fue mi pene. No te pasa bueno. No.